Hola Rubén, buenos días. Te quería preguntar un poco cómo estás viviendo esta semana, no sé si percibes algo diferente en el ambiente por el partido que es y sobre todo qué partido te esperas mañana frente al Oviedo. Mucho sentimiento durante la semana. Los futbolistas, el ambiente en la calle, cuando te cruzas con algún aficionado del Sporting, ellos ya te hacen transmitir, te hacen sentir la importancia que tiene el duelo para el aficionado. Siempre digo que es lo más importante en el fútbol y nosotros, lógicamente, somos conscientes. Pero me imagino que cuando mañana yo como entrenador y sobre todo los nuevos que no han estado entren en el Molinón, empiece el partido, pues entonces llegarán emociones diferentes que uno no se puede imaginar. Pero muchísimas ganas de que llegue el partido. Hola Rubén, ¿qué tal? Unos dicen que tiene a lo mejor más ventaja el que juega en casa en este tipo de partidos, otros que tiene más presión el que juega en casa, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Yo siempre prefiero jugar en casa. En mi Molinón, con nuestra gente. Está claro que este tipo de partidos son partidos de muchos momentos que se van viviendo a lo largo de los 90 minutos y creo que en esos momentos buenos nos tienen que hacer someter más al rival y en los momentos de dificultad que tengamos darnos el plus de energía para sostenernos. Hola, míster. Muy buenas. Hoy subí al club una foto con 10 jugadores de la cantera que han pasado por mareo, que están en el primer equipo. Qué chulo, ¿eh? ¿Cómo impacta eso en un partido como el de mañana? Bueno, desde la labor del entrenador, sobre todo de gestión de las emociones. No hay nadie que pueda sentir más una camiseta que el futbolista que se ha criado en un club. Por lo tanto, esos jugadores hay que ser capaces de que tomen buenas decisiones independientemente de lo que representa para ellos que es mucho más que para cualquier futbolista. Entonces, vamos a encontrar el punto de equilibrio para que puedan jugar de la mejor manera y para mí es algo realmente bonito. Algo bonito que jugadores que han crecido en un club, que se han formado, que han pasado por muchos técnicos de la institución, que desde pequeños probablemente han venido al Molinón a apoyar al primer equipo, hoy puedan ser quienes representan al Sporting de Gijón en un partido tan estresante, ¿no? Y tan bonito al mismo tiempo como es un derbi. Muy buenas, Rubén. Quería preguntarte por la lista de convocados. ¿Cómo ves a Maras? No sé si está en disposición incluso de ser titular. ¿Cómo está Curbelo? Que ayer lo vimos retirarse un poco antes. ¿Y por qué no está Jordi? Yo no sé si es algo simplemente físico-médico o el hecho de que no haya ido a la selección formaba parte un poco de un pacto para que se recuperara aquí bien y no corriera riesgos en el derbi. Bueno, va justo. Probablemente no esté en condiciones de estar y por eso no está. Al final es una recomendación médica. Ya la parte que tiene que ver con el tema de si había sido seleccionado o no lo había sido es un tema que desconozco y no me preocupa. Y respecto a los centrales, bueno, tenemos diferentes alternativas. Robert que va cogiendo ritmo, que el otro día disputó unos minutos. Maras que no deja de faltarle el entendimiento a nivel de organización y funcionamiento defensivo y que cada día también va incorporándose en estos entrenamientos al nivel de competitividad respecto al resto de compañeros. Curbelo que ayer se tuvo que retirar con molestias y veremos si puede estar o no puede estar. En principio entra en convocatoria. Bueno, tengo que tomar decisiones de cara a mañana. ¿Qué tal, míster? Aunque luego a la hora de jugarlo pueda ser irrelevante y más a lo mejor en una jornada 4, ¿dirías que alguno de los dos equipos llega mejor a este momento? Yo no sé cómo llega el Oviedo. Bastante tengo con lo mío por intentar que nosotros lleguemos de la mejor manera posible. Esa es mi ocupación para lo que estamos entrenando. Tratando de recuperar, lo vuelvo a insistir, el mejor nivel de algunos futbolistas del que creo que no se ha mostrado su mejor versión. Manteniendo la buena versión que están teniendo otros jugadores. Siendo capaces de que nos construyamos con un equipo con estas últimas llegadas que nos dan determinadas alternativas. Tengo mucho trabajo. De hecho, mira, ni me he peinado del trabajo que tengo. Qué gracia preguntarte. ¿A la espera de vivirlo desde dentro lo compararías, por la idea que tienes del partido, con alguno de los que hayas dirigido? No sé con cuál de los que hayas dirigido. No, imposible. Yo creo que probablemente por lo que me han contado, por lo que he podido ver, yo he visto los partidos, los derbys por la televisión, como entrenador de otro club, ¿no? Creo que solamente el Sevilla-Betis se puede equiparar un poco a lo que es el Sporting Gijón-Oviedo. Buenas, míster. De frente al Oviedo, que es uno de los equipos o el equipo que menos incidencia tiene en las áreas, menos suceden cosas en la suya, menos suceden cosas en la contraria. Imagino que por lo menos en área rival pretenderás que suceda lo contrario mañana, ¿no? Bueno, no sé si quiero que... Ojalá que suceda mucho, ¿no? Pero lo importante es que cuando suceda que lo convertamos en gol. Está claro que este tipo de partidos suelen ser partidos no especialmente atractivos, por la tensión que se vive, sí en cuanto a esfuerzo, sí en cuanto a actitud, sí en cuanto a mucho corazón en el partido, pero suelen ser más pobres futbolísticamente, habitualmente este tipo de partidos. Pero sobre todo que las situaciones que encontremos seamos capaces de acertar. Estamos hablando probablemente de una de las mejores organizaciones defensivas, ¿no? Lo demostraron la temporada pasada, es un equipo que concede pocas situaciones, pero nosotros vamos a intentar encontrar las nuestras. Te decía Rubén, ha cambiado mucho la plantilla el Oviedo. ¿Qué Oviedo esperas y también cómo has visto ese cambio, ¿no? Los refuerzos que han hecho, ¿qué Oviedo esperas mañana en relación también al que se vio la pasada temporada? Mira, que es algo que a mí no me gusta particularmente, que es nunca comparar. Ni comparar al Sporting de la temporada pasada con el de este, ni comparar al Oviedo de la temporada pasada con este, ni a ningún otro club. Las contextos cambian, los jugadores cambian, los entrenadores cambian, por lo tanto, hay que hacer crecer algo nuevo. Es decir, yo creo que vivir de lo que pasó anteriormente no tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, veremos un Oviedo, pues probablemente que compita al límite de lo que tenga, que creo que es un equipo que maneja diferentes, se maneja bien ataque en el ataque de posición, en función de qué jugadores jueguen, maneja el contraataque, va a depender también mucho de la alineación que proponga el entrenador, pero estamos preparados para una versión del Oviedo y para otra versión del Oviedo. Rubén, para este tipo de partidos es partidario de tocar un poco más el esquema táctico, el tener algunos jugadores novedosos en el nocio inicial, o al ser un derbi eres más partidario de seguir con lo que está habiendo hasta ahora, aunque acaba de empezar la Liga. Soy partidario de poner a los mejores para este partido y además en su puesto, que no es poco. Rubén, decía hace unos días Calleja, el entrenador del Oviedo, que tenía la mejor plantilla de segunda división. No sé si estás de acuerdo con eso. Bueno, creo que un entrenador tiene que sentir que tiene la mejor plantilla y a partir de ahí pues reforzar a sus futbolistas y creo que es lo que ha hecho con el mensaje que ha enviado. Parece lógico que han hecho una inversión muy grande para atraer buenos futbolistas, por lo tanto ojalá disfruten de los futbolistas. Nosotros vamos con los que tenemos, que creo que son buenos jugadores. No sé si somos los mejores jugadores o no lo somos, pero lo que espero es que seamos capaces de crear un magnífico equipo, que esa es la idea. De esos jugadores del Oviedo, uno de ellos llevó la camiseta rojiblanca el año pasado, Hassan, que condiciona mucho los planteamientos de los rivales. En ese sentido, seguramente tenga enfrente a Cote, pero no sé si ya has pensado una manera de, sobre todo en ese sistema de ayudas, tratar de frenarle en lo posible a un futbolista como Hassan. ¿Va a jugar titular? Bueno, tenemos pensado cosas, sin volvernos locos, sabiendo del nivel que tiene como jugador, pero tenemos cosas para él, para Sebas Moyano, para Paulino, para Lilias Chaira. Por eso hablaba antes que se pueden ver diferentes versiones en función de la alineación que saquen mañana. Y en función de eso, pues tenemos diferentes alternativas para tratar de minimizar su potencial ofensivo en esos aspectos. Muy buenas Rubén, Daniel Aluso de Radio, encantado de saludarte. Decía Javi Calleja esta mañana que os habéis enfrentado muchas veces, que te conocía bien. ¿Le guardas alguna sorpresa todavía para este derbi? Bueno, me conocería profesionalmente. Personalmente no me conocen los entrenadores. Bueno, nos hemos enfrentado. La verdad que tiene un bagaje a favor amplio respecto a mí, pero esto es una nueva etapa y un nuevo partido. Al final hay algo que es súper... que tengo muy claro, que los derbis son de los futbolistas. No son de los entrenadores. Son de los futbolistas. Y si le sumamos nuestra gente, son de los futbolistas y nuestra gente. Y en último lugar, los entrenadores. Me quería preguntar, Rubén, ¿qué te parece la decisión de Loviedo de rechazar las entradas? Que vaya a haber muy poca afición visitante en el Molinón. ¿Y cómo puede también afectar al partido y a tu equipo? A mí me encanta que haya dos aficiones en un mismo estadio, particularmente. Ya las decisiones que tome Loviedo son suyas y yo ahí no entro. Pero me gusta ver cuando en los campos hay dos aficiones y las aficiones pueden disfrutar de un partido de fútbol. Rubén, ¿no vendrá este partido? Si había venido algunos de los anteriores, Alejandro Irarra Gorri. Quería saber si mantienes comunicación con él, si ya te ha deseado suerte para este partido. Hablamos, tenemos reuniones cada aproximadamente 15 días. Hacemos una apuesta en común del equipo, de la institución, bueno, en su momento de determinadas cosas del mercado. Por ahora no he recibido un mensaje de ánimo y de fuerza, pero si lo recibimos, bienvenido será. Lo que tengo claro es que estará muy pendiente del partido. ¿Prevé Rubén un partido de adelantarse pronto en el marcador o crees que...? Qué bonito sería, ¿eh? Ojalá, ojalá. Es decir, nuestros arranques suelen ser buenos, sobre todo en casa. Y por qué no, por qué no nos gustaría adelantarnos. Pero yo creo que al final, en el minuto 90 que podamos ver nuestro marcador con una victoria, creo que es mucho más importante de cuándo hacerlo. Rubén, estás hablando de que es un partido lógicamente de mucha intensidad, de que hay mucho peso en él. ¿Cuál puede ser el podcast de esta noche para quitar un poco ese peso? Bueno, esa ha sido top la pregunta. Pues no lo sé, no lo sé. Es que depende cómo vaya yendo la tarde. Pero lo que está claro es que no será nada que tenga que ver con el fútbol, sino probablemente algo que nos permita llegar mañana con toda la energía para mostrarla, mostrarla yo a mis futbolistas y que mis futbolistas puedan transmitirla a los aficionados. Algo que nos haga desconectar y relajarnos un poco. Hablabas de jugadores. En el partido te preguntaban por Hassan y yo te pregunto por otro nombre propio, que es Dubasín, que además tú lo conoces muy bien. ¿Lo ves con un brillo especial o ves con ganas especiales para este derbi? Lo veo muy pingüino aquí en Gijón. ¿Alguna pregunta más para Rubén Alves? Me estoy riendo, ya no me has hecho la pregunta. No, pero es que va relacionado con esto. Traducir el pingüino, ¿qué significa que lo ves muy pingüino? Yo creo que un pingüino nos da felicidad a todos cuando lo vemos. Nos transmite esa buena energía. Qué bien, ¿no? ¿A quién no le gusta un pingüino? A todo el mundo le gusta un pingüino. Es algo que aparece un pingüino en un documental y dices, mira qué chulo el pingüino. Pues eso. ¿Más preguntas para el míster? Decías antes que veías el Sporting Oviedo como un Sevilla-Betis, ¿no? A nivel particular, ¿cómo lo ves con respecto a un Celta deportivo en primera? Bueno, evidentemente existe esa rivalidad, pero yo creo que el hecho de ser dos ciudades que están más alejadas hacen que la rivalidad exista, que evidentemente el que es celtista quiere que gane su club y el que es deportivista lo mismo por otro lado, y hay esa rivalidad, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo que he vivido la otra parte y que estoy sintiendo esta, no es lo mismo. ¿Alguna pregunta más? Ibai se acabaron y os habéis animado, ¿eh? Justo en función de ánimo y del pingüino feliz, ayer al finalizar el entrenamiento pudimos verle con una bufanda un poco en contra del equipo contrario. ¿Crees que pueda ir extra motivado para este partido? No se dio cuenta, dicen aquí los compañeros de prensa. Va a ir, yo creo que si conocéis a Dubasí en este caso, juega todos los partidos a un nivel de corazón, más allá de lo futbolístico que ya se puede ver, a un nivel de corazón enorme. Entonces, no creo que varíe. No tiene nada que demostrar al Real Oviedo. Creo que si algo tiene que hacer es seguir dando el nivel que estamos trabajando con nosotros. Gracias. 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 Gracias.